Oye, ¿no estás grabando tu voz? It was at this moment that he knew he fucked up. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal. Como pueden ver en el título del video, hoy vamos a platicar un poquito y les voy a contar sobre mi experiencia en un certamen de belleza. Esta es una nueva sección en donde les voy a platicar experiencias que he tenido en diferentes situaciones o cosillas que me han pasado, etc. Y a la sección decidí ponerle hashtag sin filtro porque voy a tratar de serlo más honesta con ustedes y platicarles 100% mi opinión y cómo me pasó exactamente. Y bueno, todo comenzó en febrero del 2018 cuando yo había pensado, como que, no sé, tenía curiosidad sobre los certámenes de belleza y me acuerdo que había uno en particular que se llamaba Miss Earth del que yo ya había escuchado, conocía personas que ya habían entrado a ese entonces tenía una amiga que estaba como que ayudando a la coordinación y así que me dijo, ¿por qué no entras? Está muy padre, es una experiencia padre y pues no sé, o sea, como que sí tenía curiosidad pero le dije, mejor me preparo y entro el siguiente año y ya la la. El caso es que un día me desperté y me dijo, Dani, se salió una niña, necesitamos a otra ¿por qué no entras? Por favor, ven a la sesión de fotos yo te ayudo, yo te preparo, si me estás esto, yo lo hago y pues entré, llegué a la sesión de fotos y me acuerdo que todas las niñas me vieron así con cada de... El caso es que ya al final me terminé llevando bien con ellas me acuerdo que teníamos que ir a sesiones de fotos y yo tenía clases, entonces era un poquito difícil porque tenía que faltar o tenía que poner excusas a mis maestros y así me acuerdo que hasta mis amigas siempre decían que yo estaba súper perdida porque de verdad no tenía nada más que hacer que no sea eso de verdad, tienes que dedicarle muchísimo, muchísimo tiempo también empezamos a ir al gimnasio y a tener dieta y en general la concentración estatal estuvo muy ligera o sea, sí eran algunos eventitos pero pues al menos yo podía ir a mi casa y las cosas que habían que hacer eran medio cerca El 30 de marzo fue la final y estuvimos desde muy, muy, muy tempranito en la hacienda donde iba a ser tuvimos ensayo general igual pues nos empezaron a arreglar, a maquillar y me acuerdo exactamente que para el peinado todas tenían extensiones y yo tenía mi pelo como que de este lado igual y según yo me habían dicho que me iban a llevar extensiones no sé si lo imaginé o no el caso es que yo era la única que no tenía extensiones y como que el pelo es muy importante para los certámenes de belleza por lo que he visto y me acuerdo que llamaron como a un estilista del nacional algo así me dijeron que era alguien del nacional que había ido ese día y me empezó como que a ayudar con mi cabello porque de verdad no me gustó para nada como me lo habían dejado y me acuerdo que empezó y yo estaba súper nerviosa yo nunca me pongo nerviosa cuando tengo pasarelas o algo así pero ese día era muy diferente porque igual teníamos que hablar enfrente de toda la gente que estaba ahí y no sé, me da pena me da mucha, mucha pena hablar en público eso siento que es algo que tienes que tener un poquito dominado si quieres entrar a un certamen porque de ley vas a tener que hablar enfrente de la gente vas a tener que ir a eventos en los que vas a tener que hablar y cosas así y pues ya empezó la gran final por tercera vez y ya cuando empezó desde ahí todo mal tuve muchísima mala suerte porque se me rompió el tacón o sea, estábamos al principio hay como un baile de opening y pues ya después sigue como que el modelaje y traje de baño y charla pero salíamos como de mariposa teníamos como un traje de mariposa pero no estaba padre estaba muy padre y pues eran mariposas monarcas porque pues mi ser yo estaba en medio o sea, imagínense en medio con el zapato roto y me acuerdo que en ese momento pensé Dios mío, me tengo que bajar o sea, no puedo seguir bailando así me voy a caer ¿qué está pasando? pero como que había un microsegundo en el que me pude haber bajado del escenario y nadie se iba a dar cuenta o sea, como que sí se iban a dar cuenta pero como que era un segundo por el que yo pasaba por las escaleras y me pude haber bajado e ir a llorar pero no sé, como que yo dije no, yo puedo seguir bailando y pues así terminé el baile y me acuerdo que todo el mundo así viendo me apelieron un montón porque ni siquiera yo sé como pude seguir bailando con el zapato roto o sea, si me caigo con tacones normales y con el tacón roto no me caí entonces, no sé siento que fue la adrenalina después de eso me bajé del escenario y mi amiga ya estaba ahí con otros sacones así también te lo hiciste segundo y ya me lo super cambié y me acuerdo que tenía un chingo de ganas de llorar y mi amiga así de que no llores pendeja no llores y yo wey y de ahí siguió la pasarela en traje de baño después en traje de noche y pues la parte de las preguntas ya cuando dijeron a la ganadora fui yo gané gané algo en mi vida y pues bueno ya que ganas el estatal antes de irte al nacional tienes que prepararte aún más porque pues ahí ya sube de nivel la cosa entonces para irme al nacional igual tuve que ir aún más al gimnasio y al nutriólogo pero la verdad es que a mí en lo personal no me gusta ir al gimnasio he tratado de ir varias veces pero como que me aburro no me gusta como cargar cosas prefiero cosas como más de movimiento y así y pues casi no fui y como complementando el gimnasio también iba al spa a que me den como masajes reductores o como para levantar glúteos y así pero pues sí siento que con el gimnasio debí haber reforzado eso y pues no lo hice y no funcionó tanto también nos mandaron como una lista de todo lo que debíamos llevar al nacional de que ropa para el gimnasio vestidos de noche trajes de baño visa y pasaporte no sé muchísimas muchísimas cosas y pues obviamente no es fácil tener todo y tienes que buscar patrocinadores que te presten la ropa o que te la regalen igual me pidieron zapatos muchos zapatos entonces pues sí si no conseguía los patrocinadores muchas de las cosas las tuvieron que comprar mis papás me tuvieron que comprar extensiones de cabello que son carísimas me compraron tacones me compraron ropa deportiva como que lo que sí conseguí fue trajes de baño conseguí vestidos de noche y también conseguí ropa casual o sea como que todo eso me lo dieron patrocinadores pero todo lo que no estaba todo lo que estaba en la lista que no conseguí pues sí yo lo tuve que pagar de hecho una de las cosas que me pedían que siento que fueran una de las más caras fueron visa y pasaporte vigentes y los míos ya habían súper vencido entonces sí tuve que sacar mi pasaporte y luego mi visa porque en caso de que gane el nacional tienes que tener todo eso para irte al internacional pero pues al final no me sirvió ahí les cuento por qué igual como que cuando ganas un certamen de belleza pues te vuelves una figura pública de cierto modo o sea no figura pública porque cero famosa pero pues sí hay cositas que tienes que evitar hacer porque obviamente si alguien te quiere fregar va a tomarte alguna foto haciendo no sé tomando o si fuma yo no fumo pero pero pues en caso si tú lo haces y quieres entrar en un curso de belleza hay cositas que tienes que cuidar porque si te si se lo mandan a la coordinación nacional y dicen no es que esta niña quieres para representante y ya la la entonces ahí te pueden manchar por completo entonces como que tienes que cuidarte cuando salgas que no es que sean cosas malas pero si te quieren fregar van a buscar la manera te van a fregar igual algo bueno que me dejó ganar el estatal fue que tuve más como sesiones de fotos y pasarelas porque por si no lo sabían soy modelo o sea he estado en sesiones de fotos y pasarelas y cositas así entonces como que ganaron y me consiguió más contactos entonces pues eso fue bueno y también nos pusieron un reto que se llama eco warrior que antes de irte al nacional lo tienes que hacer que era durante un mes subir una foto o publicación a tus redes sociales que sea como una acción buena o algo que haga entrar en conciencia a la gente y pues si era difícil porque diario tenían que subirlo y obviamente se me gastaban las ideas o le tenía que decir a mis amigas de que tomame fotos acá o acompáñame a tal lugar o acompáñame al mercado a tomarme fotos de que comercio justo no sé muchas cositas así que estaba bastante complicado entonces sí o sea antes de irme al nacional sí hubo toda una preparación tuve que hacer muchas más cosas que pues la verdad mucha gente piensa que es como ay gané mi ser yucatán entonces no no es tan fácil es así hay que hacer muchas cosas hay que sacrificar muchísimo tiempo y sobre todo cuando te vas al nacional pues ya no estás en tu casa sino que te vas vuelas a otro estado para hacer muchísimas cosas pues al momento de llegar yo llegué primero a Ciudad de México y la concentración iba a ser en Colima entonces de México volamos a Colima y ya en el aeropuerto de Ciudad de México me empecé a encontrar con niñas y llegamos y lo primero que hubo fue una sesión de fotos en el hotel para las imágenes de votaciones o como para mostrar a las representantes de cada estado fue el peor día creo de todos porque la sesión de fotos que hicimos al inicio no se terminó entonces en la noche después de la cena así como a las 12 de la noche seguían tomándonos fotos y gracias a Dios fui una de las primeras que les tomaron y fui de las primeras que se fue a dormir más o menos me acostó a dormir como a las 1 1 y media de la mañana casi 2 porque también me tenían que bañar y shalala y al día siguiente nos teníamos que despertar a las 4 de la mañana porque nos iban a arreglar a maquillar también todos los días teníamos comida cenas en diferentes restaurantes o lugares de colima como para que la gente nos conozca y así y también desde el primer segundo día como que en el almuerzo me empezó a picar aquí me estaba rascando y rascando y rascando y yo guay ¿por qué me pica? o sea ¿por qué me pica? y ya al día siguiente tenía como que igual en las piernas igual a picazón pero como que todo empezó aquí aquí y en mis piernas como que en mi muslo y me estaba picando un montón al segundo día ya estaban más todas las ronchitas y al tercer día lo tenía en todos los brazos y en todo 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 el muslo yo no sabía qué estaba pasando en mi piel no sabía si algo me picó se me dio alergia de algo y pues ahí mismo me buscaron como a un doctor y me dijo como que ¡ay! esa alergia tómate esta loratadina y se te va a quitar y no una loratadina no me iba a quitar eso evidentemente estaba muy cañón entonces como que al día siguiente o dos días después yo ya tenía como cinco días con esa cosa y les dije no se me ha quitado necesito algo más fuerte porque no se me quita y no me dejaba de picar de verdad y me estaba lastimando horrible la piel y me llevaron como a otro doctor me inyectaron me dieron una pomada y como medicina un poco más fuerte que la loratadina pero aún así no me lo quitó y obviamente como que yo no esperaba así como que ¡ay! en cinco días se me va a quitar porque no o sea yo necesitaba que se me quite en ese momento porque estaba en una concentración tenía fotos en traje de baño pasarelas en traje de baño obviamente se veía horrible mi piel me la tenía que maquillar me salían moretones por la rasquera de verdad creo que fue lo peor que me ha pasado en la vida el caso es que no me sirvieron los doctores que ellos me llevaban y gracias a Dios tengo una prima que tiene familia en Colima entonces le habló a sus tías y les dijo que yo necesitaba ir al dermatólogo y ya me llevaron mis tías bueno las tías de mi prima y pues ya el dermatólogo me hizo comprar medicina carísima de París pero lo necesitaba y pues ya literalmente al día siguiente me dejó de picar eso sí fue un gran cambio y ya como a los 3 días ya no tenía nada pero pues yo estaba a punto de terminar la concentración cuando se me quitó así que no me sirvió de nada teníamos maquillistas y estilistas que de 14 días 10 ellos nos arreglaron y maquillaron eran muy pocas veces que nos hacían ustedes se arreglan hoy es igual tienes que saber maquillarte y peinarte porque pues hay veces que lo vas a necesitar y también si te hacen un maquillaje horrible tienes que saber arreglártelo gracias a Dios creo que todo el tiempo a mí me arreglaron muy muy bien eran personas muy bien capacitadas tuvimos competencia en traje de baño que a mí me fue horrible por lo de mi piel tuvimos competencia en traje regional que mi vestido lo amé fue hecho por los diseñadores Víctor y José Franco y eso fue súper lindo me dijeron que quedé como en cuarto lugar y me puse muy triste porque de verdad amaba ese traje dije no me importa no ganar nada quiero que este traje gane algo porque está muy 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 bonito y pues no gané para la semifinal y gran final viajamos a Manzanillo Colima que es un puerto muy famosito de México que está precioso o sea en Colima creo que ha sido de los lugares más bellos que he visto de mi vida tiene montañas tiene creo un volcán tiene mar tiene todo está increíble hubo un día que era el día de la marina algo así entonces obviamente estamos en un puerto y es un día importante y nos subieron como a un barquito que igual voy a poner fotos por acá que de verdad estuvimos como cinco horas ahí estábamos súper mareadas había calor ni siquiera teníamos comida ni agua no había nada y me acuerdo que hasta entramos como a los camarotes de los marineros y nos pusimos a robarles comida después tuvimos la semifinal que en la semifinal no te dicen como que quién pasa si no lo dicen hasta el inicio de la gran final pero pues me fue bien estuve entre las semifinalistas de tantos eventos que teníamos como que no nos daba tiempo de ensayar y luego los ensayos eran súper rápidos y de que como salga porque no hubo tiempo bailamos igual me pusieron en frente el día de la final me desperté yo estaba súper tranquila súper feliz teníamos ensayo pero como les dije al inicio del video yo soy súper 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 penosa para hablar en público o sea ya lo había tenido que hacer como dos veces antes de eso pero eran como palabritas pero obviamente y sobre todo son cosas que ya sabes lo que vas a decir ¿no? cuando te haces una pregunta así de la nada frente de todo el público y no sabes qué decir obviamente te mueres o sea al menos yo neta yo no sé qué contestar así de la nada yo soy súper mala para eso entonces como que yo dije bueno paso a las semifinalistas y y ya porque al top 14 supuestamente no le hacen preguntas nunca le han hecho preguntas al top 14 pero ese día en el ensayo nos dicen ay ¿qué creen? el top 14 va a tener preguntas y yo así ¿qué? en ese momento no me habían dicho que yo iba a pasar al top 14 pero yo fui como que sí quiero pasar ya saben o sea como que yo estaba confiada en que sí iba a pasar al top 14 y obviamente ahí me empecé a morir de los nervios o sea de que hasta ensayamos y me hicieron la pregunta y ni siquiera en el ensayo se quiere decir o sea neta me estaba muriendo por dentro todo el camino así mientras nos arreglaban y nos peinaban yo estaba así como que traumadísima o sea de verdad me estaba muriendo del miedo del nervio y bueno ya después nos subimos al camión y nos estaban llevando al lugar donde iba a ser la final y me acuerdo que me puse a llorar estaba muy muy nerviosa y le estaba hablando a mi novia y le estaba diciendo así como que amor no puedo ayuda de verdad tenía mucho mucho miedo y ya después llegamos al lugar y en Colima hay muchísimo calor aparte era mayo o sea creo que es uno de los meses donde más calor hay y pues sí o sea había un montón de gente corriendo de un lado a otro yo en nervios con calor y en eso nos dijeron ya empieces a vestir pónganse sus trajes y el traje que a mi me tocaba ponerme me quedaba súper apretado entonces imagínense calor personas corriendo por todas partes traje apretado nervios exploté en ese momento y me puse a llorar de lo pánico o sea de que yo estaba así y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y entonces ¿qué te pasa? y yo llorando y todo mi maquillaje corriéndose y yo les decía es que no puedo respirar no puedo respirar no puedo respirar y ya como que se acercó mi coordinadora vale a hablar conmigo me dijo Dani cálmate ¿qué te pasa? y yo no quiero salir en los nacionales como que tienes un papá y una mamá que te cuidan y como que cualquier cosa que necesites de verdad ellos van a hacer todo lo posible porque estés bien entonces me acuerdo que se acercó como mi mamá a hablarme y me dijo ¿qué te pasa? o sea ¿por qué estás así? y yo es que no quiero no quiero no quiero pasar al top 14 ¿era top 14? ¿top 16? 10 mil ah era top 16 y pues yo le dije es que no quiero pasar al top 16 me muero del nervio no quiero no quiero y no quiero y no quiero y no quiero y ella así como que molesta me dijo ¿ah no quieres pasar? pues ahorita digo que tú no pases no sé qué me estaba así caboteando y yo por favor y yo le dije sí por favor dile ay no como que ya me calmaron y me tranquilicé y todo pero aún así seguía obviamente con los nervios y ya en eso empezó toda la final y primero era el baile como de de opening después de eso nos formábamos en fila y decían quiénes habían pasado al top 16 y quedé en el top 16 después de eso tuvimos pasarela en traje de baño después en traje de noche y después nos hicieron la pregunta yo ni siquiera me acuerdo qué pregunta me habían hecho o sea así de nerviosa estaba ni siquiera me acuerdo me acuerdo me acuerdo que me hicieron la pregunta la respondí me bajé del escenario y dije qué qué me preguntaron así que ni siquiera sé si lo que dije estuvo bien porque yo estaba de verdad en otro planeta en ese momento después de eso dijeron quiénes habían pasado al top 8 y gracias a Dios yo no pasé porque yo no sé qué hubiera hecho de verdad tenía muchísimos nervios y creo que está mal como que pensar así de que ay qué bueno que no pasé pero de verdad no o sea como que en ese momento estando en el nacional como que yo me puse a pensar y dije esto no es lo mío o sea yo no sé en qué me metí yo soy cero de estas cosas yo soy cero de que ay evento aquí ay evento allá ay shalala o sea no es fácil y creo que eso es algo que mucha gente no piensa antes de entrar a un concurso de belleza que no es fácil y hay muchísimas cosas que tienes que trabajar ti misma y muchas cosas muy 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 difíciles entonces sí cuando me bajé del escenario dije uff dije qué bueno o sea que lo gane alguien que de verdad lo merezca el caso es que pues ahí terminó todo después de ese día al día siguiente volé de regreso a Mérida y ahí acabó todo seguía yendo a algunos eventos porque seguía siendo como que la reina vigente y también algo malo que me dejó fue que reprobé una materia porque el día que regresé a Mérida ese día era mi examen y yo regresé como a las 5 de la tarde y mi examen fue a las 8 de la mañana y ya como un resumen de todo lo que viví de toda mi experiencia si de verdad te gustan esas cosas está padrísimo o sea la verdad es una experiencia increíble visité un estado que yo no conocía para nada un estado hermoso conocí gente súper linda gente que hasta el día de hoy sigo a veces en contacto con ella y pues o sea es una experiencia muy muy linda pero si tienen que pensar si es realmente lo que les gusta si realmente están dispuestos de sacrificar muchísimo de su tiempo y muchísimas cosas por eso y pues sí espero que les haya gustado muchísimo el video que piensen realmente si es lo suyo o si no es lo suyo de verdad es una experiencia muy padre pero pues sí todo tiene sus pros y sus contras y espero que les haya ayudado de algo lo que les tuve que compartir espero que les haya gustado muchísimo el video no olviden darle manita arriba si les gustó compartir el video con todos sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho y ya os veo en el próximo video bye